Recuérdame Cuando ya me haya ido Cuando no esté contigo Recuérdame Recuérdame En todo lo que toques En los días y en las noches Recuérdame Recuérdame Que un amor tan sincero Como el que por ti siento Jamás encontrarás Recuérdame Porque yo tu cariño Me lo llevo por ti Hasta la eternidad Recuérdame Que un amor tan sincero Como el que por ti siento Jamás encontrarás Recuérdame Porque yo tu cariño Me lo llevo conmigo Me lo llevo Hasta la eternidad No 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 No